Tres personas fueron asesinadas a balazos tras salir de un baile en la segunda fracción de Crespo. Además, una persona resultó herida, hecho suscitados la madrugada de este domingo. De acuerdo a los primeros reportes, las víctimas habían asistido a un baile y se dirigían a sus hogares cuando sobre el camino de La Palmita, esquina con Álvaro Obregón, de la segunda fracción de Crespo, alrededor de la 1.30 de la mañana de este domingo, cuando fueron sorprendidos por sus agresores, quienes les dispararon en diversas ocasiones. Ahí dejaron sin vida a dos hombres y una mujer, además de que uno resultó herido. Alrededor de los campos deportivos cerca de la fábrica local, elementos de la Guardia Nacional, así como fuerzas de seguridad pública del Estado, llegaron y atendieron el reporte. Asimismo, se aseguró el área con cinta amarilla para delimitar la escena del crimen. Personal de la Fiscalía General del Estado, acompañado de agentes de investigación criminal y peritos, se trasladaron al lugar de los hechos para llevar a cabo las diligencias correspondientes, así como iniciar el procesamiento del lugar, para asegurar los indicios que ahí quedaron. En el sitio, se dio inicio a una carpeta de investigación con la finalidad de dar con los responsables de este ataque, que cobró la vida de tres personas, entre ellas un adolescente. Así lo dio a conocer la Fiscalía General del Estado. Todos los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense en la capital del Estado para practicar la necropsia de ley. Para Vía Noticias, Blanca Mireles.